En manos de la Duma Departamental está la de aprobar 3.5 billones de pesos del presupuesto que se requiere para la ejecución del plan de desarrollo de la presente administración del gobernador Camilo Romero. Con el presupuesto ordinario que aprobamos año a año, estamos en un trabajo que se ha articulado con la Secretaría de Planeación y con cada una de las dependencias del departamento, quienes deben para el próximo año tener mucha claridad sobre el plan de inversiones de cada uno de sus proyectos enfocados a esas metas del plan de desarrollo y por eso definimos un derrotero de trabajo muy participativo que culminará ahora, cuando tenemos el plazo de hasta el 10 de octubre, presentar el proyecto de presupuesto a la Asamblea para el año 2017 y que obviamente será una de las prioridades de los honorables diputados, su estudio, su análisis, discusión y aprobación durante estas sesiones ordinarias. Dijo además que el departamento tiene ingresos a pesar de la austeridad en el gasto. Venimos trabajando al interior de la gobernación con unos temas de ajuste en los gastos, de austeridad en el gasto y sobre todo garantizando que se adelanten inversiones que son urgentes y que son prioritarias para darle continuidad a proyectos que venían ejecutándose de administraciones anteriores, algunos de ellos han requerido algunos ajustes por situaciones de cambios de precios en el desarrollo de los mismos y esas las hemos venido atendiendo para que no se afecte la inversión social en el departamento. Gracias por ver el video.